La Alcaldía de El Paisnal, junto a la colaboración de la empresa privada, realizó la tercera bicicletón, donde participaron más de 500 ciclistas de todo El Salvador. Los ciclistas recorrieron 23 kilómetros pasando por 15 comunidades rurales del municipio. El objetivo de la actividad es fomentar el cicloturismo y de aprovechar los paisajes que brinda la naturaleza. Con imágenes de Fernando Golcher, este es un informe de la prensa gráfica.